En un carnaval anticipado, las comparsas volvieron a tomarse las calles de Brasil, en las que algunas le dieron un tono político a la fiesta para protestar contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Los blocos, como se conocen las bandas que animan la juerga en las calles, se multiplicaron en un sábado soleado en casi todo el país para anticipar la gran parranda a la que se entregará a Brasil desde el próximo viernes, cuando se inaugurará el Carnaval de Río de Janeiro. En Sao Paulo, Salvador, Recife y decenas de localidades, las comparsas circularon con desenfreno. Algunas bandas no olvidaron mezclar con humor la zamba y la protesta, como hizo la paulista Unidos por la Lava Chato, en alusión al nombre con que se conoce la investigación de las corruptelas en la estatal Petrobras. Corearon tradicionales marchas de carnaval, pero con las letras adaptadas en contra de la mandataria y su antecesor y padrino supuesto lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Muchos de los integrantes del bloco de protesta usaron máscaras similares al rostro de Lula e iban vestidos con trajes a rayas de presidiarios, mientras otros mostraban muñecos con la imagen de Rousseff, pero con una larguísima nariz similar a la de Pinocho. La fiesta en las calles continuará durante los próximos días y se unirá al carnaval, que se celebra en el emblemático zambódromo carioca a partir del 5 de febrero.